hola a todos alboroso de creadores visuales y performers de todos los pelambres para hoy vamos a analizar algunas claves de la técnica de la pintura de leonardo da vinci pero antes comentarles que últimamente hemos estado bastante ocupados porque a la par de estar haciendo estos vídeos y pinturas hemos estado desarrollando varios proyectos editoriales y de hecho este mes publicamos este librito de cuentos recién salido del horno llamado investigaciones paranoicas un producto ideal para las mentes informadas que disfrutan con fruición de todas aquellas historias bizarras anómalas alternativas extrañas y hasta escabrosas pero al mismo tiempo con gran contenido humorístico y sobre todo desarrolladas desde este chapinero gótico y por lo mismo aquí abajo les dejo el link al libro de amazon para que puedan adquirirlo y disfrutar de la versión digital para leer en cualquiera de sus dispositivos electrónicos y pues de paso si quieres comprar el libro además de leer buena literatura también puedes apoyar el trabajo que estamos realizando para este canal entonces sería un excelente aporte para la producción y además este libro está a un módico precio y también por otra parte si no te has suscrito a este canal pues dale aquí abajo a la campanita para recibir todas las notificaciones bueno y siguiendo el ejemplo de leonardo que era un polímata ahora sí vamos a poner las manos en la masa vamos a hablar de la técnica de leonardo da vinci y barajando opciones esta vez hemos escogido esta obra el salvator mundi una pintura atribuida a leonardo por algunos especialistas recientemente y realizada hacia 1500 y además vendida en 2017 por 450 millones de dólares entonces hoy vamos a hacer un fragmento de esta que es una de las pinturas o si no la pintura más cara del mundo guardada por un príncipe de arabia saudita en su yate así que saludos a la realeza saudí desde este canal no nos vengan a buscar tranquilos quédense allá quédense con su leonardo por allá en los palacios de alibaba que aquí vamos a hacer el nuestro no hay problema no hay ningún problema y como de costumbre pues el reto es hacer justamente el fragmento principal de este cuadro es decir el rostro y nos vamos a dar en esta ocasión un máximo de media hora para hacerlo en una hoja de papel como lo hemos hecho en otras ocasiones y la idea es al menos y digo al menos la idea es vender el resultado 450 veces menos caro para no ser tan ambiciosos es decir con que podamos vender esta obra por un millón de dólares creo que no estaría mal no estaría para nada mal y en este vídeo pues nos vamos a concentrar en revelar un secreto principal de la técnica de davinci ya que el que conozca este secreto pictórico y sepa aplicarlo como método de trabajo va a poder pintar como un genio de la pintura pero antes de irnos a revelar este secreto también decir que esta vez en este ejercicio cometimos todos los errores técnicos posibles que leonardo da vinci jamás hubiera podido cometer entonces vamos a ir a mirar todo este desastre que afrontamos en esta ocasión y que nos sirve también para el análisis y para ver si al final salimos bien o mal librados entonces vamos a mirar qué fue lo que ocurrió bueno pues inicialmente esta vez con la idea de tener más control desde el principio de este ejercicio nos dio por comenzar a hacer el dibujo inicial con lápiz y no directamente con un pincel como lo hemos hecho en otras ocasiones porque con el lápiz pues uno puede ir tanteando la forma e ir borrando borroneando cada vez y poco a poco ir cuadrando la estructura del objeto a representar antes de pasar a ponerle pintura pero entonces pasó que luego de haber empezado nos dimos cuenta que con lápiz no era la manera más eficaz de comenzar el proceso ni tampoco se ajustaba a la forma con la que leonardo da vinci iniciaba sus obras porque resulta que primero da vinci no utilizaba lápiz ya que en el renacimiento ni siquiera existían los lápices los lápices de grafito recubiertos de madera son de la segunda mitad del siglo 18 y se popularizan en el siglo 19 entonces leonardo no conoció el lápiz y además cuando uno ve las pinturas inacabadas de da vinci uno se da cuenta que el tipo comenzaba a dibujar directamente con el pincel sobre la superficie con un color siena cafecito como una base general con temple o témpera al huevo como lo vemos aquí en esta obra inacabada de san jerónimo o en esta otra obra de la adoración de los magos entonces lo que debimos haber hecho es comenzar directamente a dibujar con el pincel e incluso para hacerlo con una línea constante y continua hubiéramos podido haber calcado de hecho después hicimos la prueba a partir de una impresión del rostro y directamente con un pincel se puede pues trazar y de esta forma si hiciéramos directamente una falsificación por ejemplo pues no la pillarían tan fácilmente porque no tiene todos esos borrones del lápiz pero total nos dio por dibujar con lápiz y por otra parte un segundo problema que nos complicó aún más todo el asunto inicial es que comenzamos dibujando sobre el blanco del papel y si ustedes se fijan en las obras de leonardo como ésta es a jerónimo pues uno ve un color general como una base de siena con un poquito de ocre que subyace en toda la superficie un color de base muy diluido que se puede poner sobre todo el soporte antes de hacer el dibujo lineal con el pincel o también se puede hacer el dibujo lineal primero sobre la superficie blanca de la imprimación y luego encima ponerle ese color general en transparencia que como es un color que tiene siena pues es bastante transparente y en ese caso va a dejar seguir viendo el dibujo realizado inicialmente sobre el blanco de la imprimación total lo importante es que esa base de color general inicial de siena ocre es fundamental porque facilita muchísimo el desarrollo del trabajo una vez se tiene el dibujo inicial realizado es decir esa base siena ocre le sirve a leonardo como guía a lo largo de la pintura para saber si en ciertos momentos del proceso va poniendo tonos más claros que el del tono inicial de base pues significa que está trabajando hacia la luz y por otra parte si está poniendo tonos más oscuros que ese tono inicial de base pues está trabajando hacia las sombras entonces ese medio tono sirve de guía para durante todo el proceso del cuadro ir trabajando un rato hacia las luces es decir con colores más claros que ese tono inicial y otro rato hacia las sombras con colores más oscuros que el tono de base inicial en dos lapsos de tiempo diferenciados que como hemos dicho se van intercalando a lo largo del proceso un rato uno va hacia las luces otro rato va hacia las sombras otro rato va hacia las luces otro rato va hacia las sombras y así sucesivamente hasta acabar el cuadro ahora el problema que tuvimos aquí haciendo el ejercicio es que comenzamos sin poner ese tono inicial de base general de siena ocre y fue puro desubique porque una vez hecho el dibujo con lápiz que ya de por sí fue la embarrada nos dio por comenzar a poner pintura con pinceladas directamente sobre el blanco del papel o sea que comenzamos a marcar zonas de luz y de sombra tal como lo estamos viendo aquí y lo que pasa es que como el color blanco de base es el tono más claro de todos entonces todo lo que podemos poner en las primeras capas de pintura son tonos más oscuros que el blanco necesariamente entonces al poner pintura lo único que estamos pudiendo hacer inicialmente en las primeras capas es oscurecer el fondo inicial aunque intentamos pues en ciertos momentos poner algunas luces con ocres claros como se ve aquí pero son luces que se sienten artificiosas inicialmente porque se ven sumergidas en el blanco del papel que aún está presente en todas partes entonces termina uno tapando prácticamente todo el blanco casi que inconscientemente para poder ir creando un poco forzadamente las relaciones generales de zonas de sombra y de luz en las primeras capas aquí por ejemplo estamos volviendo a dibujar porque siempre en determinados momentos uno vuelve al dibujo con el pincel buscando mejorar la forma a partir de la línea lo que corresponde a estar trabajando los tonos oscuros de sombra y en otros momentos después se vuelve al trabajo de las luces ahora hubiera sido más fácil si hubiéramos partido de un color de base es decir al comenzar del fondo blanco de papel sin poner una base general de color todo se vuelve mucho más complicado y de hecho fue lo que pasó aquí cuando iniciamos la pintura nos confundimos por el blanco lo que no hubiera pasado si hubiéramos puesto un medio tono general de siena ocre para comenzar tal como lo hacía da vinci porque ese tono de base pues hubiera permitido ir ordenando más claramente y sin tanta confusión el proceso ya que genera un medio tono que nos ubica para ir un rato hacia las sombras y luego otro rato hacia las luces intercalada y sucesivamente de forma mucho más ordenada como hemos dicho entonces la lección de esto es saber primero que cada vez que vayamos a iniciar un cuadro el tono de base inicial que elegimos nos va a definir todo el proceso subsecuente y es lo que veíamos por ejemplo en el vídeo de rembrandt que partíamos del fondo rojizo oscuro o sea si vamos a pintar un cuadro y no estamos teniendo en cuenta el color del cual partimos no estamos teniendo en cuenta un factor principal que va a determinar todo el desarrollo de la ejecución incluso si ese color de fondo inicial queda finalmente cubierto por completo al final de la producción de la pintura como puede llegar a ocurrir bueno mezclamos constantemente para fundir los tonos pero aquí en este punto se nos está volviendo rechoneto el dibujo pasamos por una fase en que el trabajo se está pareciendo a una de esas pinturas de algún seguidor de odd nerd room así que toca salir de este punto lo mejor librados posibles va uno presionando la superficie con el pincel y va mezclando los colores con una ligera presión para crear el difuminado funciona muy bien haciendo pequeños círculos con el pincel para ir mezclando los tonos obviamente también el uso de una paleta reducida en este caso pues básicamente utilizamos negro blanco siena tostado y amarillo ocre ahora en la época de leonardo en el renacimiento se plantea un orden en la ejecución de la pintura que se basaba en la siguiente idea así que pongámosle cuidado esta idea porque este es el secreto absoluto total que vamos a revelar hoy en detalle y el que entienda este asunto y lo aplique en la práctica va a pintar como leonardo da vinci como todos los grandes maestros de 1500 y vamos a explicarlo directamente mirando una imagen entonces observemos nuevamente esta obra inacabada de san jerónimo para poder entender la idea fijémonos primero en esto podemos identificar aquí el color de base general del que estábamos hablando en estas zonas donde se sigue transparentando ya que esta obra pues está inacabada entonces se ve bastante bien ese color inicial general por ejemplo aquí en el brazo de la figura fíjense que ahí podemos ver el tono que proviene del fondo inicial siena ocre y observen que alrededor de ese color de base que se ve en el brazo está pintado con colores mucho más oscuros casi que siena con negro en las rocas que están atrás del personaje y que rodean el brazo entonces el color oscuro de las rocas está materialmente en una capa de pintura que está por encima de la capa del fondo inicial que queda cubierta en las rocas pero que se sigue viendo en el brazo y fijémonos que esa capa inicial que se ve en el brazo pues es mucho más clara que el color de las rocas entonces por el contraste de tonos tenemos la impresión de que el brazo está adelante de las rocas siendo que en realidad el brazo en términos materiales está atrás es decir no está pintado encima y por dentro sino que está pintado por fuera en otras palabras la capa de la pintura de las rocas está más adelante materialmente hablando sobre la superficie del cuadro que la capa de la pintura del brazo que es del tono del primer fondo inicial siena ocre entonces la idea es que al pintar en la aplicación de las capas de pintura el trabajo no consiste solo en ir tapando todo el tiempo la superficie del cuadro con las capas que se van poniendo sino que en la realización de la pintura se pueden ir constantemente reservando zonas de la superficie que no se tapan porque tienen tonos que nos sirven y se ajustan a los tonos que estamos buscando en el proceso de representación volumétrica tonos que de esa forma pueden provenir de capas puestas antes de las últimas que estamos poniendo incluso de la primera o de las primeras capas hay tonos que podemos reservar como en este caso en que se mantienen visibles las zonas de la base aplicada en el inicio del cuadro como ocurre pues aquí en los bras en el brazo de san jerónimo o en el león de la misma imagen entonces dicho esto el gran secreto la fórmula secreta que empleaba leonardo da vinci puede condensarse en la siguiente idea no necesariamente las capas de pintura que se ponen después de las primeras capas son las que se van a entender como más cercanas al espectador cuando se mire el resultado final de la obra y por ejemplo esto se ve mucho en los rostros de las figuras de los cuadros de los pintores del siglo 15 por ejemplo en estas figuras de roger van der beiden en las cuales se observan los colores claros del fondo inicial en las figuras santas porque además la luz divina procede de las profundidades de la materia entonces las figuras tienen así una iluminación propia sobre el cuadro es decir emanan luz lo cual pues es un concepto que además proviene de la teología medieval entonces fíjense cómo la técnica aquí comienza a ligarse con el pensamiento teológico de la pintura es decir la técnica no está separada del pensamiento que le da forma entonces para resumir sobre la forma de proceder de los maestros del renacimiento de lo que se trata es de entender y poner en práctica un método de trabajo en el cual durante la ejecución de un cuadro para generar el volumen y las relaciones de distancia y de proximidad a lo largo del proceso constantemente se van reservando zonas de las capas de pintura que se van poniendo y de esta forma la idea es ver cuando resulta útil no cubrir una determinada zona cuando el tono o los tonos de esa zona ya de por sí nos sirven de acuerdo a lo que estamos pintando entonces esto es súper clave porque de lo que se trata es de comenzar a jugar con estas relaciones ópticas y materiales que se van generando en la superficie al ir aplicando las capas de pintura durante la ejecución del cuadro y de esa forma pues la idea es organizar desarrollar una manera de proceder y de pensar el orden del trabajo que permita por ejemplo dejar ver por transparencia tonos de las capas más profundas por ejemplo como decíamos los tonos claros del primero o de los primeros fondos obviamente también luego se puede incrementar aún más la luminosidad de ciertas zonas de las capas reservadas agregando tonos aún más claros ahí sí encima directamente por ejemplo en la frente o en estas partes del cuerpo de la de esta figura de leonardo poniéndole color más claro que viene a realzar la luz que ya está presente y que proviene de la de la capa inicial del cuadro como estábamos diciendo también esas luces se pueden incluso no poner con materia sino hacerlas surgir quitando materia se puede por ejemplo poner esa capa inicial de siena ocre y luego antes de que se seque con un trapo ir quitando la pintura para dejar ver el blanco del fondo de la imprimación como lo vemos por ejemplo aquí en el vídeo de esta demostración de un pintor que quita la pintura con un trapo para que comience a aparecer la luz del fondo de la base del cuadro o de la imprimación del cuadro y de esa forma dejar que la luz salga sin necesidad de poner materia clara con un pincel encima entonces todo eso se refiere a una organización del trabajo particular en que por una parte en el ejemplo que hemos puesto la luminosidad surge de las capas materialmente más profundas de la pintura pero al mismo tiempo también si quisiéramos se podría reservar zonas oscuras o de cualquier tono que necesitemos conservar durante el proceso en determinadas zonas del cuadro las dejamos sin taparlas en determinados lugares si lo necesitamos pues no las cubrimos entonces estos manejos de las nociones de profundidad y cercanía relativas materiales y ópticas han sido siempre en la pintura generadoras de un método teorizado muchas veces y otras veces no y que parte de las observaciones de las mismas relaciones de profundidad y cercanía que se dan en la naturaleza el acto de representación se convierte de esa forma en un ejercicio constante en el cual durante el proceso se establecen relaciones de profundidad y de proximidad a partir de las diferencias tonales generadas entre las últimas capas que se ponen en la pintura y las capas que están más próximas del soporte bueno entonces aquí yo creo que pudimos definir este procedimiento y que hay que más bien poner en práctica para poder entenderlo en los hechos en la forma de proceder por capas de pintura que estaremos analizando luego por ejemplo con mirando obras de artistas modernos por ejemplo mirar cómo aplican estos conceptos artistas como toulouse lutrec o gustav klim que reservan tonos de colores de las primeras capas de la pintura así que eso pues lo estaremos viendo en otros vídeos por último unos tips más el uso de los dedos para modelar la forma una otro gran secreto de leonardo los dedos y la palma de la mano creo que ahí se ve que hemos estado utilizando los dedos desde en ciertos momentos pues en leonardo esta técnica le permitía lograr sutilmente el esfumato cuando el pincel no permitía modelar de cierta forma la materia con una sutileza que la yema de los dedos permite en ciertos momentos entonces aplicar los dedos es otra de los otros de los secretos de leonardo para los soportes pues el uso de maderas finas por ejemplo el álamo y para preparar el soporte pues se le ponen unas capas de gesso de hecho la monalisa está realizada sobre madera que además está curvando cada vez más con el tiempo y bueno y aquí al final nos quedaron faltando los bucles en el cabello pero ahí está el resultado final bastante alguien esta vez rescatando lo que había ocurrido durante todo el trabajo y llegando pues a este resultado bueno pues ahí estuvo la cosa espero que les haya gustado que haya servido para algo que cada vez podamos ir hacia esa obra maestra retomando aspectos apropiando técnicas buscándole la comba al palo y encontrándola en cada momento en que podamos expresarnos a través de la pintura entonces sigue pintando sigue pintando y nos vemos en la próxima ocasión con otro análisis para el desarrollo de la pintura contemporánea y recuerda investigaciones paranoicas para que leas un libro al año que ya es bastante en estos países de habla hispana hasta pronto